Volver a besarte, volver a tocarte No pude olvidarte, color me dejaste cuando te marchaste Volver a besarte, tal como antes No pude olvidarte, tu amor me dejaste, sigo queriéndote Si me volvió una costumbre despertar temprano sin ti Ver tu si no está tu cuerpo posando al lado de mí Quise buscar el placer en brazos de otra mujer Alimentando el deseo vacío que brinda otra piel Ellos me dicen que soy el mejor, solo si soy un llegar portador Eso no sé, solo hacer el amor, no se compara, tú eres la mejor Yo quisiera volver donde tú estás, baby Recuperar tu ser, haciéndolo otra vez No arriesgo todo si te quedas, baby Tú dime cuánto es que vas a volver Un día más, un día menos, baby Pues mi impaciento ya te quiero tener Volver a besarte, tal como antes No puedo olvidarte, tu amor me dejaste, sigo queriéndote Volver a besarte, volver a tocarte, no pude olvidarte Dolor me dejaste, cuando te marchaste Cada noche al acostarme yo recuerdo como lo hacíamos Con risas, juegos y miradas intensas nosotros nos perdíamos No sabes cuánto te amé, me tenías a tus pies En ti me mantuve mi fe, no sé si puedo otra vez Pienso, pienso y no recuerdo porque fue que lo nuestro no funcionó Buscando entre las memorias, conseguí que había mucho en que a los dos No habíamos sido sinceros No habíamos sido sinceros, creyendo que todo era un juego Hasta que cayó, hasta que cayó En hueco mi corazón No sé qué decirte Tengo claro que es probable que no vaya a funcionar Los días son grises, pero puedo intentar Volver a besarte, volver a tocarte No pude olvidarte, tu amor me dejaste, cuando te marchaste Y ya, 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 ya Vivi, Vivi, V Eli, Dmitri, David Evolución